Y para todos ustedes, nuestra serenata desde el amor y para el amor, la romántica es esta historia de un amor, historia de un amor, que no volvió. Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, ¿por qué no fui sufrirte para hacerme sufrir más? Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión, los besos no encontraba. Es la historia de un amor y para otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida. Apagándola después Ay, qué noche tan oscura ¿Cómo se vea de golpe? Ah, es la historia de un amor Como no habrá igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué noche tan oscura La, la, la Sin su amor, no hay vida Ay, qué noche tan oscura